Yo recién tengo 25 días en el cargo, no tengo más. Estamos haciendo la revisión exhaustiva de cada uno de esos planes. ¿Hay plan? Los planes anteriores según tienen que ver los planes. No se puede tomar de una iniciativa ni de nada. Si es que hay un plan, ¿para qué sería solamente, para qué sería tercivo como un estacionamiento? ¿Hay un plan sobre eso? ¿Para que sea un estacionamiento? ¿Veicular? Claro, para San Martín, lo que me está mencionando. Sí, sí, sí. Creo que sí, entonces estamos haciendo las revisiones, como les menciono. Estamos haciendo la revisión de cada uno de esos. Ahora, en torno de la avenida Gamal, donde las vías eran áreas, ahora se han cortado, ¿no? Se han cortado hacia la mitad. ¿Sobre eso? Bueno, esos cortes y aperturas de intersecciones no lo avisa la subgerencia de transporte. Lo está viendo KEDUR, que es el encargado de hacer todo tipo de... ¿Pero parece que no se necesitaba tener un plan, la intervención de tránsito? ¿Por qué? ¿Quién usa esas vías? ¿Son los transportistas? Claro, claro que sí. Pero nosotros tenemos que entender que la subgerencia de transporte es un área técnica. No es para la ejecución de obras o es para las supervisiones, ¿no? No, pero o sea, me refiero a que si es que ha habido un plan, ¿no? Para que puedan hacer eso. Porque yo no creo que el señor ha ido y no lo va... Bueno, ese plan todavía no lo he encontrado. Les mentiría si les digo sí, si existo o si lo he visto. No, no lo he encontrado hasta el momento. Lo estamos haciendo, por eso la revisión de esos de ahí. Porque en un mes no voy a terminar de revisar tanta documentación. Bueno, se supone que ha empezado a haber monitoreo como está en los estados. Porque las críticas del costeamiento del sector de transporte es permanente. Por ejemplo, critica mucho la ubicación de una gran cantidad de semáforos que al parecer en algunos lugares no tendría razón de ser. Bueno, sí, pues las críticas están que nosotros vamos a tener que afrontarlas. Como usted ha mencionado, nosotros también recibimos los pasivos y activos que tenemos en la subgerencia. Nosotros, para poder hacer ya una acción correctiva, en este momento el plan regulador. Estamos ya solicitando para que así ya se determine todas las arterias de guaras ya tengan una señalización establecida.